HACER S furtoy Montero, ¿Ustedes algo para decirle todo el dinero? Montero, ¿de donde salgo el dinero? Montero, ¿de quién era la plata, Montero? Algo para decirle al afiliado, al compañero. Se decide a pegarme contra este gobierno. ¿Sigue culpando al gobierno, Montero? ¿De dónde era la plata? Por los trabajadores, si me preguntás por los trabajadores que siguen pelando por la dignidad que le están cagando a los trabajadores, que están dejando sin trabajo, ¿por qué no van a ver esas noticias? ¿De dónde era la plata, Montero?